Para ganar uno de los 10 boletos dobles que tenemos, contesta las dos siguientes preguntas. ¿Cuál de las hijas de Andrea Legarreta aparece en el cartel de la película? ¿Quién es el stand-up pero que forma parte del elenco? Envía las respuestas correctas al correo a gente.com y listo. Las primeras 10 personas que respondan con su nombre completo, serán las ganadoras. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!